Es la imagen del día, la rondeña Ana María Reguera ha gastado 3.000 euros en 3 horas en los distintos negocios del centro de la ciudad al haber sido la ganadora de la promoción de Navidad de Apimer. Entre otras cosas ha comprado un frigorífico y comida de animales para donar a las distintas protectoras de la ciudad. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de 101 Televisión Ronda. Estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. Los días 25, 26 y 27 a partir de las 5 de la tarde se van a celebrar diferentes talleres en el Convento de Santo Domingo, dentro de las jornadas participativas ciudadanas que se están llevando a cabo por parte de la Delegación de Urbanismo. La Delegación de Vivienda ha dado a conocer esta mañana la línea de ayudas al alquiler que la Junta de Andalucía ha habilitado para las víctimas de violencia de género, personas en proceso de desahucio de su vivienda habitual o personas vulnerables. El Colegio Sagrado Corazón de Ronda, perteneciente a la Fundación Espínola, ha acogido una sesión participativa sobre neurociencia y el cerebro de los adolescentes. En la mañana de hoy se ha celebrado la carrera de regalos que ha organizado Apimer y la afortunada para gastar ese cheque de 3.000 euros en tres horas ha sido Ana María Reguera, profesora del Colegio Miguel de Cervantes. Lo primero que ha comprado ha sido un frigorífico, además de pienso para perros, que va a donar a las asociaciones protectoras de animales de nuestra ciudad. Celebramos la tan ansiada y esperada por nosotros carrera de regalos. Todo esto empezaba casi a principios del mes de diciembre, cuando dábamos inicio a la campaña de Navidad. Recordaréis y seguro que tenéis en mente la campaña que se ha hecho también y que ha gustado muchísimo, o al menos eso nos transmiten, de los guardianes de ronda. La verdad que ha sido muy viral y muy comentada en redes sociales. Ya digo, ya estamos aquí para comenzar la carrera de regalos en la que Ana María, que en este caso es la ganadora de este sorteo, pues va a tener que gastarse 3.000 euros en tan solo tres horas. Estamos, como veis, en la calle La Bola. Quiero agradecer la presencia, por supuesto, de Maripá Fernández, alcaldesa de ronda, Carmen Sánchez, delegada de empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Artacho, jefe de área de Unicaja Banco. Se nos llena muchas veces la boca de esto de la colaboración público-privada y eso es precisamente lo que hace posible campañas como esta, con la subvención de Junta de Andalucía y con la colaboración de Unicaja Banco. La dinámica va a ser bastante rápida y es que tiene que ser precisamente así. Ana María va a disponer de tan solo tres horitas para gastar en nuestros establecimientos asociados a la cantidad de 3.000 euros. He intentado repartirlo por los comercios donde normalmente compramos, que yo siempre compro los comercios de ronda porque me encanta hablar con la gente y me gusta la cercanía y voy a intentar hacerlo bien, nada más. Así que encantada y espero que la carrera pues me vaya muy bien. Y luego como última cosa pues quiero decir que vamos a donar un dinerito también porque vamos a comprar pienso para los animales, para perros principalmente porque mi hijo el pequeño es casa de acogida y se le ocurrió a mi marido y nos pareció a toda la familia una idea genial y ese es el último comercio donde vamos a ir. Así que yo encantada. Es un placer estar hoy junto a los comerciantes rondeños en un día tan bonito y tan especial sobre todo para Ana María que ha sido la graciada con esos 3.000 euros. Muchísimas gracias PYMER por la invitación. Bueno, queremos dejar claro que la Junta de Andalucía apoya sin fisuras al comercio urbano, en este caso el de Ronda, a través de dos líneas de ayuda. Es fundamentalmente una que va destinada a las PYMER que tiene como finalidad modernizar y hacer estas PYMER comerciales y artesanas más competitivas y una segunda línea de ayuda que es la que precisamente trabajamos con la PYMER que es la de las asociaciones. Con la finalidad que estas asociaciones realicen campañas como esta o como la de Navidad o como la de rebajas de verano para fomentar esta cohesión entre los comerciantes y para sobre todo dinamizar el comercio, en definitiva el comercio este que da la idiosincrasia a las ciudades y que no podemos consentir que se pierdan y que por supuesto minore su actividad. Así que bueno, ahora mismo voy a aprovechar porque tenemos la convocatoria abierta para la convocatoria para las asociaciones comerciales y artesanas. Para quien quiera solicitar algún tipo de ayuda hasta el 31 de enero lo tenemos abierta y tenemos 1,8 millones de euros para toda Andalucía, pero las ayudas concretamente podrán ir desde 2.000 hasta 50.000 euros. Así que desde aquí animo a todas las asociaciones comerciales y artesanas a que lo soliciten para ser un poco más competitivo este tejido empresarial que es tan importante para el desarrollo económico de Andalucía. El día está un poco triste, yo creo que estamos todos felices por el premio que le ha tocado a Ana María, que además ella es maestra del colegio Miguel de Cervantes y hoy está ilusionada y creo que todos estamos ilusionados. Ha pasado una señora por aquí, es una anécdota que ha dicho, yo pensaba que no tocaba, pues sí, sí toca, porque le ha tocado a Ana María. Y bueno, durante todo el mes de diciembre que se puso en marcha la campaña de Apimer, pues a todos los que hemos comprado en los pequeños comercios de nuestra ciudad, de nuestro tejido comercial, nos han dado una papeleta, yo también tenía las mías, pero bueno, pues le ha tocado, ha sido la agraciada. Pero yo creo que lo importante, además de la enhorabuena de Ana María y que va a repartirlo por todos los comercios de la ciudad, 3.000 euros que no está nada mal en compras en una mañana, le va a llevar la alegría a muchos de nuestro comercio y eso, bueno, pues siempre es un impulso importante y necesario. Yo quiero agradecer a Apimer poner en marcha este tipo de iniciativas que vienen a revalorizar nuestro tejido productivo, nuestros autónomos, nuestros comercios de toda la ciudad y eso es una labor que hacen diariamente, quizás a veces no muy valorada o quizás a veces que no se nota demasiado, pero que poco a poco, granito a granito, van ayudando y empujando del carro, que es lo necesario. Y por supuesto, empujando del carro con el Ayuntamiento de Ronda y con la Junta de Andalucía, yo quiero agradecer la presencia de Cármela de Relegada Territorial de Empleo, que ha explicado perfectamente bien cuáles son las ayudas del Gobierno andaluz para el tejido comercial, para seguir manteniendo el comercio tradicional, que tan importante es en ciudades como las nuestras, porque además es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, comprar en nuestros comercios. Y eso se hace también con la iniciativa y la ayuda directa que el Gobierno andaluz da a las asociaciones empresariales, asociaciones de autónomos, que en este caso es APIMER en Ronda. Así que hoy estamos de enhorabuena, hoy es un buen día para Ana María, pero es un buen día para todos los comercios de la ciudad y también para saber que las iniciativas que desde las instituciones se ponen en marcha llegan a su punto final, que es siempre ayudar a los ciudadanos. Así que enhorabuena y estoy convencida que vas a agotar los 3.000 euros en esas tres horas. Dentro de las jornadas participativas ciudadanas que se están llevando a cabo por parte de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Ronda para recoger las propuestas e ideas de cara al futuro Plan General de Ordenación Urbana, se va a desarrollar un foro donde se van a tratar todas las conclusiones que se han estado debatiendo estos meses atrás. De este modo, los días 25, 26 y 27, a partir de las 5 de la tarde, se van a celebrar diferentes talleres en el Convento de Santo Domingo. El día de hoy vamos a contaros de que ya estamos en la última fase de la participación ciudadana de todos los trabajos de planeamiento que se han venido haciendo a lo largo de este año pasado. Se trata del foro urbano en el cual se van a hacer diversos talleres durante los días 25, 26 y 27 de enero, en los cuales se van a tratar ya todas las conclusiones que hemos tenido durante los distintos talleres, las distintas reuniones con expertos que hemos mantenido durante este año pasado. Os voy a decir en concreto los talleres que se cuentan, que el primer taller, bueno, lo primero que vamos a hacer es constituir la comisión de seguimiento, que se hará después de la comisión de urbanismo con los distintos partidos políticos. Después tendremos un taller de trabajo con el sector vitivinícola. Otro taller de espacios públicos, género e inclusión social. Otro taller que será de movilidad y seguridad ciudadana. Otro de los jóvenes, que este va a ser muy importante, porque están, además, muy receptivos. Donde están los jóvenes en la planificación urbana. Queremos tener sus ideas. Otro, que también va a ser muy interesante, que es urbanismo, espacio público y tercera edad, que también muy interesante. Otro dedicado al mundo de la agricultura. Otro dedicado al área sanitaria, es decir, a todos los temas sanitarios con respecto a lo que es el urbanismo en Ronda, lo que da que hacer con respecto a este área. Y después vamos a tener también con los empresarios, con APIMER y con muchos que ellos van a contactar, para saber también la opinión del empresariado, concretamente ya sobre las conclusiones que se han sacado, ya digo, en los distintos talleres. La Delegación de Vivienda ha dado a conocer esta mañana la línea de ayudas al alquiler que la Junta de Andalucía ha habilitado para las víctimas de la violencia de género. Personas en proceso de desahucio de su vivienda habitual o personas vulnerables. Estas prestaciones se convocan en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que se concederán a las primeras personas que se presenten. Los requisitos para poder acceder a esta subvención es acreditar dicha situación en la que se encuentra, ser titular del contrato de alquiler, recibir una renta inferior a 600 euros y destinar dicha subvención a la vivienda que sea de residencia habitual o permanente y estar empadronado en Andalucía. La financiación tiene un máximo de 6.000 euros, teniendo en cuenta, además, que el importe máximo por mensualidad sería de 500 euros. Esta subvención es incompatible con aquellas personas que posean en la unidad de miembros de la unidad familiar propietarios de alguna vivienda. Si alguno de la unidad familiar es propietario de una vivienda, no podría acogerse, ya que es incompatible. Y que la propietaria de la vivienda sea la Administración Pública o que tenga relación de parentesco en primero o segundo grado con la arrendadora. La cuantía que va destinada a Málaga es de 2.800.000 euros. El plazo empieza hoy, 20 de enero, y finaliza el 31 de mayo. Comentar también que por parte de la Delegación de Vivienda, con su técnico Manolo Ríos, en el día de hoy se van a gestionar ya 52 subvenciones. Subvenciones, la solicitud de dicha subvención del alquiler, por parte de la Delegación de Servicios Sociales, ha hecho un esfuerzo para que todas estas personas que ya teníamos conocimiento de esta situación de vulnerabilidad, no solamente empezar hoy con esa información y gestión, como empieza hoy el plazo, sino que todo eso se ha adelantado. Ese trabajo para que seamos los primeros en la provincia y podamos tener de estas 2.52 personas que así ya se ha gestionado dicha solicitud de subvención y que tendrá un importe aproximadamente de 150.000 euros. Desde los servicios sociales, pues bueno, comentar para aquellas personas que todavía no tengan completa su documentación o a día de hoy se estén informando para otros colectivos, como pueden ser víctimas de violencia de género o de otras personas que también se pueden acoger a dicha subvención, pues desde aquí ir a animarles a la Delegación de Servicios Sociales en la segunda planta, donde está el técnico de vivienda y que sea el número máximo posible de las personas que se puedan acoger a esta subvención, que tiene un importe total en la Junta de Andalucía de 14 millones de euros, creo que es una apuesta clara por la subvención al alquiler. El Colegio Sagrado Corazón de Ronda, perteneciente a la Fundación Espínola, ha acogido una sesión participativa sobre neurociencia y el cerebro del adolescente. La cita con gran afluencia de público fue guiada por el médico especialista en medicina familiar y comunitaria de la Unidad de Gestión del Conocimiento del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, Joaquín Morales, y todo ello dentro del programa que el centro desarrolla desde el inicio del curso titulado Comprender y Acompañar la Adolescencia. Ayer se celebró en la sede de Apimer la segunda jornada sobre la implantación de una comunidad de energética en la comarca. Al acto asistieron tanto socios de la asociación como empresarios independientes. El objetivo de estas reuniones es formar, sensibilizar y capacitar a las personas que asistan para que puedan implantar soluciones renovables. Nos encontramos aquí en la segunda jornada de la comunidad energética con el fin de intentar explicar mayormente a todas las personas que vengan todo lo que conlleva la factura eléctrica. O sea, hoy vamos a explicarle a todo el mundo todos los conceptos de la factura eléctrica, cómo pueden optimizar sus suministros y dónde se tienen que fijar para intentar abaratar más el coste de la energía. ¿De acuerdo? Eso es la funcionalidad que tenemos hoy. También vamos a hablar de la situación del mercado eléctrico como está actualmente. Gracias a Dios ya no estamos en la misma exquisite que estábamos el año pasado ni por mediados del año y está dando un panorama bastante favorable. Los precios están bajando considerablemente. Llevamos una semana que, por ejemplo, el día 23 va a estar el megavatio a 0,23 céntimos, cosa que yo los diez años que llevo en el mercado pues no lo he visto nunca. Entonces, para nosotros eso es muy buena noticia porque ni se paga tanto por la famosa excepción ibérica, porque no se está utilizando prácticamente gas dado que no hay demanda y el precio de la energía está bajando considerablemente. Venimos ya a poner en marcha y a bajar a la realidad esta iniciativa, empezar a contar y a potenciar e impulsar que las empresas que son socios y participantes de esta iniciativa pues empiecen a trabajar por un cambio de modelo energético a nivel local, apostando por reducir el consumo y por la utilización de las energías renovables, por decirlo así, como de kilómetro cero. Ver las placas aquí y que esa energía se quede en el municipio. Ese es uno de los objetivos. El hermano mayor de la Hermandad del Huerto, Francisco Pérez, ha presentado la segunda edición de la concentración de vehículos clásicos organizados por la cofradía y que cuenta con el apoyo del ayuntamiento a través de la empresa Turismo de Ronda. Así se llevarán a cabo un encuentro en la Plaza Teniente Arce entre las 9 y las 11, donde los coches podrán ser contemplados por los rondeños y visitantes. A partir de esa hora partirán en una ruta hasta el benedicino municipio de El Gastor, en la provincia de Cádiz, para volver ya a la hora del almuerzo en un restaurante de la ciudad. Bueno, pues este domingo, día 22, la Hermandad del Huerto va a volver a organizar la concentración de vehículos clásicos aquí en nuestra ciudad. Esta es la segunda edición que organizamos y el domingo consiste en que, de 9 a 11, en la Plaza Teniente Arce, junto a la Plaza de Toros, vamos a estar recibiendo a todos los participantes de esta segunda edición, que vienen de diferentes puntos de Andalucía, de Córdoba, de Málaga, de Antequera, de Manilva, en fin, de un montón de lugares de nuestra Andalucía, para participar en lo que será esta ruta, que a partir de las 11 comenzaremos hacia el pueblo de El Gastor. Así que, de 9 a 11, los vehículos estarán expuestos aquí en la Plaza Teniente Arce, para que puedan disfrutarlo todo el que quiera pasarse y verlo. Y después, a las 11, como bien he dicho, hacemos la ruta hacia la ciudad de El Gastor. Allí nos atenderá, la alcaldesa le ha encantado que visitemos su población y nos atenderán allí a todos los participantes, aparcaremos en unas zonas que están allí preparadas para ello, degustaremos algunos productos de allí típicos de la ciudad, del Gastor, y luego partiremos hacia Ronda, donde ya tenemos el almuerzo de convivencia en el restaurante El Recreo. Allí, después del almuerzo, se harán el reparto de trofeos, al vehículo mejor conservado, al más original, al que consideremos desde la organización, que merece un detalle. Y luego habrán diferentes sorteos para que todos los asistentes tengan un regalito aparte. Esta concentración la organizamos gracias al Turismo de Ronda, al Ayuntamiento y a la Delegación de Cultura, que ha apostado también porque se hagan este tipo de eventos culturales. Y hoy sigue la presencia de Ronda en Fitur. En 101 hemos querido recuperar la presentación que se realizó ayer de la vértigo Fashion Bridge. Una edición que será el 20 de mayo y que creíamos que era necesario que el talento andaluz, puramente andaluz, estuviera en Ronda. Ronda como la ciudad del corazón de Andalucía, del interior de Andalucía, con esa capitalidad de toda la comarca que nos caracteriza. Así que qué mejor que Vitorio y Lucrino que estuvieran con nosotros, que nos representaran y que forman parte también de lo que son las tradiciones y la cultura de nuestro pueblo y de Andalucía. Así que ellos, junto al diseñador rondeño Javier Jiménez, que hoy está aquí y que también tiene una carrera meteórica hacia probablemente un artista local de los mejores que tenemos en este sentido y otros diseñadores de Ronda que se irán incorporando a lo largo del año antes de cerrar la pasarela, formarán uno de los espectáculos más bonitos que podrán ver porque lo vamos a retransmitir al mundo entero. Es la pasarela con más altura de todo el país, la pasarela donde se puede mirar del tú a tú al cielo, es decir, los pájaros quedarán por debajo de nosotros. Y eso es importante aprovecharle, esa imagen icónica que se produce cruzando el puente con esos diseños maravillosos de la cultura y de la moda andaluza, tienen que ser desde Ronda para el mundo. Pasar por ese puente y desfilar nuestros modelos que además van a volar. Se llama la colección Papillón, ha sido inspirada en mariposas, es todo de gasa y por ese puente van a volar. Y espero que os guste y que sea todo un éxito y que muchísimas gracias gracias al ayuntamiento por esta iniciativa y darle nuestra máxima enhorabuena porque la moda es una manera de difundir la cultura brutal. París es una ciudad monumental y se le conoce muchísimo más a través de la moda. Yo creo que ha sido una idea fantástica y nuestra más sincera enhorabuena a todos los miembros tanto del ayuntamiento como de la diputación por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Estamos encantados. Yo creo que amor con amor se paga. Ese amor que siempre hemos tenido a Ronda nos lo va a devolver para demostrar lo que amamos esa ciudad y esa gente maravillosa. Había que vender la mejor al mundo. El mundo aún no conoce Ronda. Ronda es mágica desde el tiempo de los romanos, incluso anterior. Y nada, hay que ir a Ronda y hay que visitar de Ronda, comer en Ronda y conocer a la gente de Ronda. Es lo más importante. Algo intangible. La gente de Ronda es maravillosa. Si bonita es Ronda, mejor es la gente de Ronda. Muchas gracias. A unar ese paisaje espectacular que es el Tajo con los grandes creadores de moda de España, como es Vitorio Luquino, andaluces y sobre todo con el talento de la provincia de Málaga con Javier y de Ronda. Así que aquí se hace un maridaje perfecto, de modernidad, con tradición, con patrimonio, como es el Puente de Ronda. Y esta iniciativa nos hace cada día ir evolucionando a mejorar nuestro destino, a que seamos más perfectos si es posible. Ahora te contamos en breve el resto de las noticias de Málaga, Andalucía, España y el mundo. Arranca la huelga indefinida de los médicos de la atención primaria en Andalucía. Reclaman más profesionales y medios para mejorar el servicio andaluz de salud. Hay servicios mínimos del 100% en urgencias y del 40% en las consultas. Los médicos de atención primaria están llamados a la huelga desde este viernes en Andalucía por la situación precaria y límite de la sanidad pública. Denuncian sobrecarga diaria en la agenda de pacientes, precariedad y bajos sueldos. El convocante es el Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria, registrado el pasado diciembre y que recoge el testigo de la plataforma Basta Ya, que canalizó las reivindicaciones y protestas de los sanitarios el 2017 y 2018, tras la gran crisis que provocó grandes recortes en la sanidad pública. La Consejería de Salud informa que se ha acordado unos servicios mínimos del 100% en las urgencias y del 40% del resto de la actividad programada en los centros de atención primaria. Por su parte, el sindicato mayoritario, con el 95% de los facultativos, el Sindicato Médico de Andalucía, sigue negociando con la Junta una nueva reorganización de la atención primaria, con un paro convocado el próximo 27 de enero. UGT respalda la convocatoria, aunque avisa que debería dirigirse a toda la plantilla y no solo a médicos. CSIF, por su parte, se desmarca porque no cree que sea el momento para un palo indefinido. Apenas quedan cuatro días para que se cumplan 14 años del asesinato de Marta del Castillo, la joven sevillana que perdía la vida con 17 años. Después de todo este periodo, su abuelo ha comparecido en rueda de prensa para seguir pidiendo justicia. Nos lo cuenta nuestra compañera Soraya Pérez. Así es, a pesar de sus 86 años, José Antonio Casanueva asegura que morirá buscando a su nieta. Por ello, ha convocado a los medios de comunicación para explicar todo lo que piensa sobre la actuación de la justicia en estos 14 años sin Marta del Castillo. Son muchas las preguntas que a día de hoy sigue haciéndose la familia de Marta del Castillo. Preguntas que su abuelo, José Antonio Casanueva, ha querido compartir con los medios de comunicación cuando se cumplen 14 años del asesinato de la joven. Casanueva asegura que los cinco, Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier, la pareja de este, María García, Samuel y el Cuco, son culpables del asesinato de Marta. Unos por acción, dice, y otros por colaboración. Por ello no entiende por qué no se han investigado los teléfonos de todos ellos. Tampoco entiende lo ocurrido en el último juicio del Cuco y su madre, donde confirmaron que habían mentido y se pregunta por qué se consiente que se sigan riendo así de la justicia. A ello, dice, hay que sumar las numerosas incongruencias en los demás juicios celebrados. Por ello, Casanueva asegura que morirá buscando a su nieta y luchando contra esta mano negra que impide que la justicia encuentre a Marta. El tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos soleados. Las temperaturas se mantienen. La máxima será de 13 grados y la mínima de 2. El viento soplará a una velocidad de 11 kilómetros por hora y la humedad relativa en el aire es del 46%. Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión, 101televisión.es y en nuestras redes sociales. El Festival de Música Cueva de Nerja volverá a sonar este verano con artistas destacados del panorama nacional. El evento organizado por la Fundación Cueva de Nerja y el Grupo Mundo, ya consolidado en la oferta musical española, apuesta a esta edición por un cartel diverso en el que figuran artistas con una amplia trayectoria musical. Leroutier, María Pelae, Mecano Esperien, Morancos, Miguel Poveda, Sara Varas y Pastora Soler son los primeros artistas confirmados. Las entradas se pueden comprar desde esta semana que viene en malagaentradas.com y en el corte inglés. Con la música nos vamos. Muy buenas noches.